¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. Hoy día vamos a atar esta mosca pero la ato en un color, se ve crema, pero es en realidad un material color salmón. Ya lo vamos a revisar y me ha dado muy buenos resultados acá a mediados de temporada en España, especialmente en el río caudal y en el río Nora. Es un perdigón que no tiene mucha ciencia pero lo vamos a atar porque lo he mencionado en algunos de los video-logs. A lo mejor todavía video-logs que no han visto pero que van a ver. Los materiales que se requieren para atarla, los voy a mostrar, dejar la mosca puesta ahí nuevamente. Los materiales son, bueno, al suelo, en este caso estoy utilizando el Fuling 1051-25, muy buen anzuelo, que es tipo... es una variación de un anzuelo Jeep. Unas bolas de tungsteno plus, puede ser tungsteno normal, da igual, una bola ranurada de 2,8 milímetros. Si ponen un anzuelo más grande necesitan bolas más grandes y así. Tienen que jugar con las bolas. Este anzuelo soporta las bolas de hasta 3,5 diría yo en el número 18 de Fuling 1051-25, pero bueno. El cuerpo se hace con este material bodyquill de Hens. En este caso es el BQ-05, que se supone que es color salmón, pero al aplicar barniz queda así como un color cremita. El bodyquill 05 de Hens. Colas de color rojo son microfibrets. Si no tienen microfibrets pueden comprarlas en Aliexpress. También Hens vende microfibras. Creo que en Chile el amigo que tiene productos Hens, Roberto Grey de Greyfly en Puerto Varas, tiene página web. Si es que no encuentran este producto el BQ-05 en Chile, también pueden pillar algo similar en otras marcas. Sé que un color muy parecido a este, lo tienen los amigos de Rutas del Mable. Y finalmente, para el tórax, pueden utilizar gulf black o cualquier resina UV black. O también un cherry color negro y pintar. Y para, finalmente se me había olvidado, para poder hacer el collar o el punto de atracción, con este color fluor, el globright número 5. En el caso de que no pillen globright número 5, en el flight Chile, venden este que es DOIQ, que es el NUV14. Queda casi igual al globright. No es exactamente igual, pero queda casi igual. Bien, vamos a poner entonces un anzuelito Fulium 1051-25 en la prensa. Yo voy a aprovechar de hacer unas tres de estas porque, dado que estoy pescando con típet muy delgado, he estado cortando bastante. Entonces, como siempre, igual lo digo siempre en todos los videos porque no necesariamente estás, eres suscriptor del canal y estás viendo este video solamente para tratar la mosca. La forma correcta de instalar una bola de tungsteno en un asuelo es que las bolas de tungsteno tienen dos orificios. Un orificio relativamente redondo y por el otro lado tienen un sacado lineal. Lo que hay que hacer es tratar de meter la bola de tungsteno por el orificio redondo para que la ranura trasera del tungsteno ranurado quede hacia atrás del anzuelo. Fijamos el anzuelo en la mosca, prensa o torno, dependiendo del país en donde estés viendo este video y nos preocupamos que la bola quede lo más adelantada posible. La idea de este tipo de anzuelo y de bolas ranuradas es que fuerce al anzuelo una vez que cuelga de nuestro típet a andar con la punta hacia arriba para que se enrede menos en el fondo del río, en los palos y qué sé. Bueno, para ahorrarse material y que el color crema resalte y además aprovechar la transparencia y que se vea como el centro del anzuelo de otro color se utiliza, lo que voy a hacer es poner este carrete Hens en el portabobina o portacarrete y aquí doy unas cuantas vueltas para fijar la bola. En el caso de las bolas Urus 1 tienen la ranura bastante delgada por lo que requiere pocas vueltas para fijar y lo que yo hago, doy un par de vueltas bien cerca, después me voy hacia adelante, me devuelvo y después me voy hacia adelante otra vez. La idea de hacer eso es que quiera un cono relativamente homogéneo como pueden apreciar en el vídeo. Cortamos acá el exceso y lo que voy a hacer ahora es formar parte del cuerpo, estilo perdigón y eso lo hago yéndome hacia atrás cada vez que avanza un poquito hacia adelante como lo van notando en el vídeo. Llego a la parte donde tengo que fijar las fibras de la cola, aquí siempre dijo tres, no sé por qué ustedes seguramente pueden elegir más o pueden elegir menos, no creo que afecte mucho, me preocupo que estén alineadas las puntas, no tienen que quedar perfectas, uno de los trucos es ponerle salida para que se peguen y sean más fáciles de manipular. Doy dos vueltas y acomodo, no solamente para asegurándome que quede encima de la tija o espalda del anzuelo, sino que del largo, que el largo no sea más de una vez el cuerpo del perdigón. Hay gente que le gusta bien cortita, eso ya es justo de cada uno. Me voy hacia atrás, después me voy hacia adelante y vuelvo a levantar, para hacer el cuerpo ya van a notar. No sé si se va a ver en cámara, pero al hacerlo así me asegura un cuerpo cónico por un lado. Y por otro lado, al ser la cola roja, se trasluce a través del body queen y queda como una venita roja. No sé si eso le dará más pesca o que sea más picadora a la mosca. Pero pueden probar con distintas colas. Yo ahora encargué unas amarillas para probar con amarillo. A ver cómo me va. Porque estaba observando que en estos ríos hay una efemera que eclosiona, que es amarilla. Desconozco el nombre a los que les gusta todo el tema de entomología, que me pueden retar. Bueno, cuando terminamos de armar el cuerpo, voy a llegar a la cabeza. Cortamos el excedente de las colas. No hay que preocuparse, se queda un pichintún de cola ahí, porque con lo negro y con la resina se eliminan. Y aquí lo que hago para hacer el cambio a la corbata de color, lo que hago es dar una vuelta, después de enrollar dos veces el hilo nuevo en el antiguo, dar dos vueltas y cortar lo más al ras que pueda. Lo otro que pueden hacer es utilizar un cortacartón o algo similar para lograr una terminación más fina en sus perdigones. Entonces se hace la corbata. Yo me preocupo siempre de que abajo se vea bien. Arriba me da lo mismo. No tiene que ser muy grande y aquí termino con un whip finish. Y hago dos vueltas no más, procurando que el hilo salga por arriba. ¿Por qué lo digo? Porque a veces cuando corto no queda perfecto y eso lo esconde el sacolar negro. Ya, les voy a mostrar como lo hago con un chelping. Simplemente es pintar ahí arriba. Como pueden ver se ve negro. No tiene más gracia que esa. Dejar secar un rato y después aplicar la resina. Les cuento. Estoy usando esta resina de Wolf, la Varnish, pensando en que iba a ser un buen reemplazo para las Solares Bone Dry. La Bone Dry es muy buena resina porque queda muy como vidrio la terminación. Sin embargo, estoy buscando un sustituto porque la resina Bone Dry de Solares a mí me produce alergia a la cara. Traté con un ventilador, traté con las ventanas abiertas y no hubo caso. Se me producía alergia siempre. Así que ya no la uso. Esta no me da alergia. Pero queda pegajosa. Y en la página web de Wolf dicen que es que usar una linterna potente y qué sé yo. Bueno, me compré esta en Aliexpress de 5 watts. Voy a dejar el link acá en la descripción del video. Si el link está malo, lo que pueden hacer, y están viendo este video como 3 años después de que lo hice, los links caducan. Lo que pueden hacer es meterse a Aliexpress y buscar linterna V de 365 nanómetros. Ponen 365, ponen linterna con un V, ponen 365 y ponen 5W. En el 5W pegado para que puedan conseguir una de 5 watts. La ventaja de esta linterna es que es recabable con USB tipo C. Bien, vamos entonces. Incluso he tratado de secar este barniz con el sol y no queda pegajoso igual. Así que si alguno conoce algún barniz que pueda comprar en Aliexpress o acá en España, que tenga una terminación como la del Solaris Bone Drive, pero sea de otra marca y de otra química, me avisan por favor, porque lo echo de menos en la boca. Bien, y aquí no tiene mucha gracia. La ventaja de este producto de los amigos de Wulff es que tiene pincel, tiene una consistencia mucho más densa que el Solaris Bone Drive, no es tan líquido. Me gusta la consistencia, para serles sinceros. Si lo que no me gusta es que quede pegajoso. Incluso he intentado dejando la linterna como un minuto, después lo pongo al sol, pero no hay caso. Bien, cuando está bien aplicado, ponen la linterna mientras más tiempo mejor. Va a depender obviamente del tipo de resina que usen, el tipo de linterna que tengan. Lo que yo hago en estos momentos, pero no lo voy a hacer porque si no van a ser muchos minutos, le doy una vuelta rápida con la linterna y después estoy 10 segundos al menos en esta forma. Después 10 segundos así, 10 segundos así, y 10 segundos así, y después estoy 20 segundos girándola mientras la luna. Con eso queda súper bien seca, pero no he logrado que esta resina Wulff Varniche quede no pegajosa. Y eso es la mosca, amigos, la mosca crema. Dejémosla como la mosca crema, en el título va a estar como mosca crema. Y como les digo, por lo menos acá en Asturias han dado muy bien a mediados de temporada, especialmente en los ríos que he probado. Me han dado mejor en el Caudaire, en el Nora y en el Truvia me han dado mejor imitaciones de pelo. Ni en la medida que vayamos probando en distintos ríos van a ir viendo. Bueno amigos, eso era. Si les gustó este video denle un like, compártelo con sus amigos, no olviden de suscribirse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad.